El jefe de Estado venezolano reiteró que no reconoce al gobierno interino de Libia y que repudia el magnicidio perpetrado contra el líder Muammar Gaddafi. El gobierno que han instalado, la OTAN ha instalado un gobierno a punta de bombas en Libia y con un genocidio de por medio, un genocidio y un magnicidio, han asesinado a un presidente. Independientemente de quién haya sido el presidente, que si te gusta a ti o le gusta al otro o a la otra, era el presidente de Libia. Lo asesinaron, ahora lo lanzaron al desierto, dicen.